y así es un despertar aquí en paradero la loma de jicomés voy a grabar un poquito de buenos días un poquito de este paisaje al final del valle para ver este escenario natural miren que belleza de lugar así es un despertar en el campo así se vive en el campo de paradero la lomota en jicomés el murazo miren que hermoso paisaje bello lugar aquí en república dominicana ahora vamos a visitar a nuestro amigo aquí en el campo que está sancochando batata asando batata o asado vamos para allá que dice le van a milagros en un día como feliz verdad aquí en la montaña gloria jesús vamos a visitar a nuestro amigo que está asando batata vamos a grabar un poquito aquí es asando o sancochando batata que están aquí está sancochada yo pensaba que había asado batata miren qué que jardín natural aquí entre la montaña con estas flores con ese paisaje yo le bendiga aquí aquí estamos en paradero la loma de jicomés si se vive en el campo con estas casas tan hermosas miren cómo se vive en el campo vamos a visitar a nuestro amigo aquí en una casita donde él está sancochando batata pero primero lo voy a grabar este racismo de guineo que que está aquí bien en el campo así que se vive en el campo con los frutos hoy mismo en la calle sembrado con los frutos sembrados en el campo también de este lado van a ver miren como aquí mismo en la calle racismo de guineo verde miren para allá el paisaje miren las calles andan sueltos en la calle libre y nadie le hace daño miren qué belleza vamos ahora a vamos a grabar una mata de naranja y vamos a entrar a la casa de nuestro amigo que está viendo batata aquí vamos a ver para los que no hayan visto la mata de guineo y plátano miren así ese es el árbol que producen las bananas o los plátanos y vamos a ver unas matas de naranja que están en producción aquí miren cómo están esas esas matas de naranja llénate de naranja mire para allá mire para allá miren los frutos miren lo que hay aquí miren a un llama guindando en el patio miren qué belleza así se dan los frutos aquí en el campo en abundancia seguimos gloria a jesús aquí vengan a visitar a nuestro amigo que está si ya yo estoy aquí arriba si por atrás miren un racimo de guineo allá madurando eso está todo sembrado miren aquí vengan a visitar a nuestros amigos así se ve el campo nuestro amigo 200 cañas buenos días buenos días buenos días dios le bendiga quédese ahí sentado que yo voy a estar conversando con ustedes aquí me cuesta 200 cañas a un hombre oye la bombita que se le daña la guagua y usted ve que lo me fue con toda la caña y no me apagó ¿qué fue ese? hay un hombre de Santiago 200 202 cañas cañas de azúcar y entonces se la prendió y se fue no me la apagó no me la apagó no me la apagó si fue ah pues ese no es ese no es no es hijo de dios no no ese 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 y ayudárselo yo trae esa carne de allí porque hay 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 quien sabe si papá dios lo cobró eso que está comiendo hermano batata mire mire un poco de batata con un tesecito temprano en la gloria de dios un desayuno dominicano bendiciones que bendición que batata y camote yo me como un pedacito así de ahorita yo lo guardo mire aquí está nuestro hermano pelando guandule vea que en Estados Unidos y Europa no lo conocen mucho el guandule cuando le hablan de guandule ellos ellos se quedan pensando que es es que es como un frijol verdad pareció a la lenteja si ya lo ha ido míralo aquí ya pelado vea ya esas bolitas verdes se hierven y se hace como un guiso una sopa un guiso con arroz con arroz blanco hay muchas mujeres que le echan llamas también llamas calabazas llamas hay santo mire esta es una cocinita típica del campo aquí en la República Dominicana con un fogón y algo impresionante que todavía concebe hermano es que él tiene la tinaja vea ay si la tinaja de los tiempos de esos de los tiempos 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 donde se almacenaba el agua y todavía se almacena porque eso se mantiene fría si se mantiene bien fría esa era la nevera de antes si la nevera de antes porque ahí se almacenaba agua en esa vasija de barro miren así es una cocina hermosa en el campo en República Dominicana como se cocina en el campo en el campo miren así con leña natural que la comida coge un sabor especial ahumada un gusto un gusto y un sabor espectacular miren que que bendición miren hay armadura si se maduran solo vamos a mirar vamos a darle una vista de aquí de este de este campo hermoso aquí en la República Dominicana miren miren que pedazo de caña hasta la caña aquí miren que bendición la caña de azúcar el dulce hay que buscar una para todos para probarla a ver y allá se alcanza a ver en el cerro usted vio esa casa que están allá esa casa son dueños de la de la esposa mía de la que está ahí de América todo eso de ellos de la familia de la hija de ella esposo de dueño de todo eso es una chulería si usted quiere yo lo voy a llevar ahorita si podemos una observación allá arriba en ese cerro tan hermoso que allá arriba no hay la brisa rueda igualita si buscando una caña una caña de azúcar con esa con esa con esa resolvemos hay que darle un consejo al hermano que 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 no entregue las cañas antes de que le paguen verdad que si porque mire como se fue ese hombre como ese hombre hizo ese daño que Dios Dios lo tiene Dios lo tiene apuntado claro porque un pobre un pobre líder así que para su sustento mire que viene madurando entonces venga un demonio así que no reprendan en el nombre de Jesús mire la naranja ahí mismo aquí también cosechan la tayota o el cayote la tayota una pregunta las tayotas se dan aquí pues mucha cuando la siembra la temperatura es buena para tayota pero el aguacate no es por el frío que el aguacate no el aguacate pues frío como nosotros 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 entonces aquí no se da el aguacate de este lado no porque es muy frío si vamos a abrir siempre que usamos en los videos de campo a ver la vista de cuando se abre la ventana en la cocina mire la vista de la vista de la ventana con naranja ahí mismo en el frente mire esa es la vista del campo aquí el hermano ya se unió también a pelar guandule ayudarle al papá si nosotros 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 usted sabía que es un entretenimiento para ellos claro eso es una terapia porque está haciendo algo útil algo útil y para su gusto porque lo va a comer también claro y usted sabía que hay un campo que ellos lo secan para comérselo lo ponen a secar en lona en el piso lo seco como secan el café y el cacao así en restauración fuimos a un lugar donde lo tenían secando y ella dice seco es que dan mejor crema mejor crema o sea que le tienen más el gusto si se concentra más cuando se seca que tienen las dos siones de comerse así verde o secarlo para comerlo aquí estamos en el campo miren pelando guandules o gandules como si fueran lentejas o frijoles en una cocina típica recordando esos esos bellos momentos de antes donde nuestro abuelo vivían al natural esa es una cocina mientras en algunos países modernos tienen una cocina toda sellada y no pueden ver para el frente miren aquí en esta cocina se puede ver todo para afuera la naturaleza por eso tiene esta ventana aquí con esa vista hacia afuera y lo más bello de pastor que se ven que como te va a ver la vista usted lo que ve los frutos ve frutos naranja caña guineo mandarina aguacate que belleza miren aquí tiene el hermano un colador de lo que de lo que se cuela ah mientras en Estados Unidos y en otros lugares usan una cafetera eléctrica para colar café miren así se cuela café en el campo en el campo café puro café natural café puro orgánico miren eso es lo que verdaderamente identifica el campo que la gente eso era de su mamá si pero eso es una reliquia mantenerlo claro no se sabe cuántos años tiene eso pero miren la tabla de que ustedes vivían allá tenía allá eso wow qué bendición usted lo tiene conservado wow de los 60 de los 60 miren ahí después que el café hervió entonces lo echaban ahí en esa tela y por aquí por el fondo entonces ya salía colado por eso a esto le llaman colador pero esto es una mano de obra dominicana natural mientras en otros lugares ya por el tiempo usan cafetera eléctrica todavía aquí en los campos miren conservan esa es la reliquia a trayectoria del tiempo ya hasta con un dedo que usted le dé a una máquina ya le tira el café sí entonces esas son cosas que nosotros tengamos que guardar para recordarnos cuando las cosas eran naturales el origen el origen sí ahí está cuando ya él estaba en la caja cuando él murió el papá mi hija ahí estamos todos los hermanos cuántos hermanos nosotros somos ocho varones y nueve 17 hijos tuvo su papá wow 17 hermanos y nacieron todos ahí en esa casita sí ahí y una parte nacieron en Quebrada Onda Quebrada Onda quebrada Onda pertenece a Tamira los más viejos nacieron allá nosotros nacimos aquí los más viejos wow eso era en qué usted se recuerda de tiempo yo no me respeto 13 años pero más o menos usted nació en ese yo era más chiquito de todo usted es más pequeño yo era más chiquito de todo 60 y pico usted tiene cédula sí denme vela y discúlpenos aquí hermano también tienen esta escoba vea que aquí miren esa es una escoba hecha de ramos esa no tiene cabadera y algo especial de este tipo de escoba es que ellas solamente barren las hojas no se llevan la tierra sí que son muy importantes por eso porque hay personas que solamente quieren barrer las hojas y esas son las escobas espectaculares aunque aquí están las tres tipos de escobas juntas déjeme ver mire 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 es una casualidad vea está la la plástica o sea la moderna sí la moderna la semi moderna la semi moderna de los tiempos más allá y la más antigua y la más antigua esa es la que se lleva todas las flores esa es la que llevan todas las hojas y las cosas que están flotando sobre la tierra están las tres escobas vaya a ver comente ahí cuál a usted le gusta de esas tres escobas mire el amigo es de 43 del año 1943 yo te salgo una eternidad 57 y 43 son 2000 y 23 ya 57 la cédula de 43 entonces son 57 años para 80 años pero miren miren que es lo que vive en el campo miren que es lo que vive en el campo con 80 años todavía trabaja con un pico con una pala a mí esa juventud si me caen atrás se mueren Dios mío miren que es lo que vive en el campo aquí no hay tóxico por ningún lado no aquí es todo todo natural saludable saludable que usted respire usted no va a respirar esos carros que andan tirándose humo todo que